El Museo Histórico Comunitario de Guatapé sigue abriendo espacios para compartir y debatir relacionados con las exposiciones que se llevan a cabo en sus instalaciones. La semana pasada se llevaron a cabo un taller y un conversatorio, los cuales contaron con la participación de la comunidad. El martes 16 de abril estuvimos en el Museo Histórico realizando un conversatorio sobre la tradición antioqueña. Estuvo a cargo del antropólogo Pablo Muñoz de la Universidad de Antioquia y él también nos presentó uno de sus documentales que se llamaba Parrandas del Otro Día. Esto estaba enfocado en hablar sobre la música, sobre lo que se ha vivido tradicionalmente en Antioquia. El miércoles 17 de abril tuvimos un taller participativo en el museo a cargo de la estudiante de arquitectura Camila Guavita. Ella viene de la Universidad Gran Colombia en Bogotá. Ella está haciendo un proyecto sobre protección al patrimonio, sobre Guatapé, y está recogiendo información sobre cómo nosotros estamos apropiados del territorio. Qué lugares de Guatapé nos gustan más, cuáles lugares son los más estresantes para nosotros y toda esa información ella la va a poner dentro de su trabajo final de arquitectura. Se invita a la comunidad para que este próximo lunes 29 de abril asista a un nuevo evento a partir de las 4 pm en las instalaciones del Museo Histórico Comunitario de nuestro municipio. Para el próximo lunes 29 de abril estamos invitando a la comunidad para que se acerque al museo a las 4 de la tarde. Vamos a proyectar un documental, se llama Nuestro Planeta, ese lo lanzó hace poquito Netflix, y vamos a celebrar el Día del Árbol y hablar sobre temas ambientales para todos los que se animen. La actividad se va a realizar a las 4 de la tarde en el Museo Histórico de Guatapé.